saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo el día kilian mbappé habló tras la contundente victoria de francia ante kazajistán por 8 a 0 donde por cierto kilian marcó un póker cuatro goles doble también de benzema pero aquí lo importante viene con respecto a lo que dijo en el post encuentro donde dijo que he pasado cinco años extraordinarios cito he pasado cinco años extraordinarios y donde ha dicho que ahora vienen muchas cosas grandes desafíos y ya he hablado de eso cuando fue preguntado respecto al real madrid al margen de decir que está feliz en el terreno de juego así como en su vida personal pero la cosa no queda ahí entonces le preguntaron directamente desde tnt brasil al respecto de si se iba a quedar en parís o no y dijo estoy aquí estoy aquí todavía y estoy aquí esta temporada subrayo esta temporada felicitación por le match 4 buts en super la primera saison con paris saint germán ¿cuál es tu limites? no, yo intento de ayudar a todas mis equipes a jugar para el colectivo creo que es lo más importante y es donde soy el mejor cuando quiero jugar para mis partenarios porque ellos me renden bien y que yo llegue a expresar mi calidad y ahora estoy en una buena periodo, estoy feliz en el terreno, estoy feliz en mi vida y eso ayuda a hacer grandes performances. Te habías dicho que aquí es tu estado preferido, ¿tu vas a quedar en París? ¿Cómo va? Yo estoy aquí, yo estoy aquí, es esta temporada, como te dije, he pasado 5 años extraordinarios, he aprovechado de cada momento y sigo de aprovechando, ahora hay muchas cosas que van a venir, hay grandes echéances y ya he hablado. Desde luego parece claro que deja el futuro abierto y aquí la clave es los grandes desafíos, el término grandes desafíos de cara al futuro, a los que obviamente más allá de que seamos madridistas pues queda digamos bastante en evidencia que quiere hablar de los grandes desafíos que tiene en su mente en el futuro como jugador del Real Madrid. Si él quisiera mandar un mensaje claro al PSG de un futuro vestido con la camiseta del PSG, no haría estas declaraciones que me parecen realmente ambiguas y esa ambigüedad cuando todavía es, porque todavía es, jugador del PSG, pues no hace otra cosa que constatar que cada día que pasa, cada día está más cerca de ser jugador del Real Madrid. El tiempo juega a nuestro favor pero también las declaraciones del propio Kylian Mbappé.